Retrocede con Villalba, este es Galarza, Gómez, Galarza, solo Coronel, Galarza gira entre dos, pisa Galarza, mirá lo que hizo, mirá lo que hizo, Galarza, Galarza para Ábalos y es gol y está, Ábalo, gol, gol, gol de Argentinos y de Ábalos, pero hay que abrazar al pibe, che, como lo pisó, Matías, Galarza gana Argentinos 2 a 0, segundo de Ábalos, segundo de Argentinos, el primero, fue de correr en el segundo de Ábalos, la asistencia de Galarza siempre, el bicho liquida el partido 2 a 0. Todos los aplausos, todos los abrazos para el chico Matías Galarza, que se atrevió a girar con tres hombres encima y se quedó con la pelota y después levantó la cabeza y le dio una gran habilitación a Gabriel Ábalos, que no perdona, fusila a Vicentini y aumenta la diferencia sobre el final, ahora gana Argentinos 2 a 0 en la paternal.